Para la generación de un nuevo documento en el sistema de gestión documental KIPUX, se había indicado que se dispone de la opción Nuevo en la parte izquierda superior del ambiente de trabajo del sistema. Para la generación de un documento nuevo, nosotros disponemos de tres pestañas en las que tenemos que ir ingresando la información para poder generar dicho documento. En la pestaña Información del documento, nosotros observamos varios campos con los cuales se puede generar el documento. Tenemos el campo de tipo de documento que dispone de cinco posibles opciones. Estas opciones son Acuerdo, Circular, Memorando, Oficio y Resolución. Se tiene el campo Categoría que dispone de cuatro opciones, Extemporáneo, Normal, Personal y Urgente. Adicionalmente, se dispone de un campo que se conoce como tipificación, que por defecto no tiene un parámetro establecido. Se puede observar también un campo para llenar lo que se conoce como asunto del documento, que deberá ser llenado con no más de 250 caracteres. El asunto es un resumen, es un compilado de lo que se quiere tratar en el documento que se está generando. Dispone también de la sección en la que se puede ingresar ya el cuerpo de documento. En lo que se puede observar, se dispone de un editor de texto. Es aquí donde el usuario deberá redactar la información del documento en sí. Para continuar con la explicación de la funcionalidad de la pestaña Nexus, se debe tener el documento ya finalizado, es decir, que esté ya redactado. Hemos realizado un ejemplo en el cual yo he redactado un cuerpo del documento, he colocado un asunto que no puede tener más allá de 250 caracteres, he colocado como tipo de documento la opción memorando y he colocado información del remitente y del destinatario del documento. La información del remitente y destinatario se la puede realizar a través del botón buscar de para, cuya funcionalidad se le explicará en un video posterior. Una vez que el documento esté redactado, procedemos a dar clic en el botón Aceptar. Es en este momento que yo puedo hacer uso de la funcionalidad de la pestaña Anexos. Doy clic en la pestaña Anexos y se me despliega un formulario que me permite a mí realizar la búsqueda del archivo que yo quiero anexar al documento que estoy generando a través del sistema de gestión documental PIPOS. Doy clic en el botón Examinar y se me desplegará una pantalla que me permite a mí realizar la búsqueda del archivo que yo quiero anexar. En este punto es importante recordar que el sistema de gestión documental PIPOS no permite realizar la carga de archivos que pesen o cuyo tamaño sea mayor a 2 MB. Y también aquí se recomienda que los archivos que yo quiero anexar estén en un formato PDF. En mi ejemplo, realizo la búsqueda de un archivo, selecciono este archivo y doy clic en el botón Abrir. Aparecerá en mi formulario la información del archivo que yo estoy anexando y si ya no deseo realizar la búsqueda de otros archivos para anexar, doy clic en el botón Grabar Anexos. En este momento el archivo ha sido cargado al sistema y es en este momento que yo ya puedo realizar el envío de mi documento.